...responden a él como parlamentario y así ser investigado por el Poder Judicial. La pregunta es, ¿qué tan íntima era la relación de Heriberto Benítez, más allá del papel que jugó para impedir la intervención de la llamada centralita, o también más allá de esa ONG llamada Ucona, además creada, curiosamente, para combatir el lavado de activos en el que además él era socio con Orellana y Benedicto Jiménez. Esta noche, por primera vez, imágenes de los buenos tiempos del clan Orellana. Marco Vázquez y Cristian Loaiza con el reportaje. Esta no es una fiesta cualquiera. San Borja, quincena de diciembre de 2010. Video exclusivo. Esta es la jarana del Celebermo Estudio, Orellana Rengif. En imágenes exclusivas, por primera y única vez se observa juntos a la cúpula de aquella celebración. Benedicto Jiménez, hoy profe, Heriberto Benítez y de espaldas, Rodolfo Orellana Rengif. ¿Usted se reconoce en ese video? Claro, sí, es una reunión que hubo protocolar por Navidad o Año Nuevo, creo. ¿Una reunión de quiénes? Del grupo que trabajaba en Bucona, Juez Justo, gente vinculada a ellos, al estudio Orellana. Todo era algarabía y éxito en la celebración anual del bollante estudio. Se observa a actuales jueces, personal administrativo y socias, ahora prófugas. Al lado de un grupo de líderes, donde dos están prófugos y uno es congresista de la República. ¿Orellana es un mafioso? Bueno, ahora, viendo ese tránsito, claro, es evidente que por algo la propia justicia lo está persiguiendo. Entonces, ¿usted qué fue a ese respecto? Si usted acepta que Orellana es mafioso, ¿usted qué fue? Bueno, en la época que yo estuve no se sabía nada de esto. ¿Cómo gozaba el estudio de Rodolfo Orellana cuando Heriberto Benítez no sabía nada? ¿Se da cuenta que es la primera vez que se les ve a los tres juntos, a Benedicto, a usted y a Rodolfo Orellana Rengifo? Ah, que usted no ve juntos. Pero debe haber mucha gente que nos ha visto juntos. Esta noche, también en exclusiva, por primera vez, las cuentas corrientes del estudio de Rodolfo Orellana Rengifo. Millones de dólares que entraban limpios o sucios a las cuentas de la quesería, según la justicia, la mayor organización de lavado de activos del Perú. ¿Dónde fue la reunión? En una casa en San Borja. Una que también se agarró Orellana también. No sé. Esta noche, en Panorama. Justo en el 2010, toditos nos retiramos. ¿Por qué? Porque salió el informe de Panorama donde pintaba lo que era y nos fuimos. Lo único que se quedó fue... Pintaba no, mostraba lo que era en verdad. Eran los meses finales del 2010. Rodolfo Orellana Rengifo tenía todo para celebrar. Un programa y una revista en la que enlodaba a quienes lo investigaban. Una ONG llamada Ucona, increíblemente para luchar contra el lavado de activos que él cometía. Y su estudio jaranero, el estudio Orellana Asesores y Consultorios. Motivos para celebrar sobraba. Esta es una de las tantas cuentas en dólares del estudio en el Banco de Crédito del Perú. A partir del 2009, registra depósitos en efectivo de medio millón de dólares. Depósitos de empresas formales por casi un millón de dólares. E infinidad de pagos. Según los documentos, los depósitos más fuertes de efectivo se realizaban en la agencia de Prosegur de la Panamericana Sur. Luego, venía una interminable retaíla de pagos a través de cheques. Montos entre mil y treinta mil dólares. Que, de acuerdo a fuentes policiales, encerrarían pagos regulares. Pero también pagos a asalariados de la red. En la red, mi hermano, a la gente se ha hecho la seguridad. Con lo que pasa es que nosotros, en el estudio, hay toda necesidad que se trata. Pagos a asalariados de la red y posibles coimas. Cheques endosados por personajes cuyos nombres son ahora los secretos más íntimos de la red. Secretos que hoy posee el banco y que tendrá que solicitar la comisión que lo investigue. Hay también pagos en la única agencia del banco de crédito en Lurín. Pagos que coinciden exactamente con documentos emitidos por la municipalidad de ese distrito a favor de la red orellana. Eran tiempos de bonanza que tenía felices a todos. La jarana se realizó en esta casa, en la calle Bernini 279 en San Borgo. La dirección del panquín, juez justo. La dirección también del que fue el estudio, de Guillermo Pocho Alarcón. El expresidente de Alianza Lima, liberado el viernes. También relacionado a Rodolfo Orellana. Su abogado, Rudy Espejo Belita, es este hombre que baila con los brazos en alto. Espejo Belita es actual juez en el Poder Judicial y su expareja sale actualmente en televisión para defender a la red. Aquí se ve a la número 2, Ludip Orellana Rengifo. También prófuga. Y en el Petit Comité se ve a Benedicto Jiménez, Miguel Ángel Pérez, ambos de juez justo. Y al único que se encuentra libre de ese grupo, el congresista Alberto Benítez. Hoy día prácticamente quieren ligarme como si hubiera estado metido en una organización criminal y no es cierto. Pero, a ver, ¿no estuvo acaso? ¿En dónde? ¿En una organización criminal? Sí. Yo estaba en Ocona, presidente de Ocona y he sido colaborador de juez justo. No fue ingenuo, probablemente haya habido nada. Entonces, entonces sí ha estado en una organización criminal siendo ingenuo. El as político de Rodolfo Orellana vive muy llorondo, como si siguiera en esa jarana, en el Congreso de la República. Me quiero estar tranquilo, que se aclare esta situación lo antes posible, para poder tener oxígeno y de repente me gustaría postular en el Congreso en el 2016, ¿no? ¿Va a postular? Sí, me gustaría. Donde esté Rodolfo Orellana Rengifo aplaude y sigue de fiesta. Después de sus ingenuidades, entre comillas, con Rodolfo Orellana Rengifo, con el presidente regional César Álvarez, ¿quiere postular otra vez? Sí, ¿cuál es el problema? ¿Por qué no puedo postular? Tiempo aquellos, ¿verdad? Y escucharon a Heriberto Benítez planea volver a postular al Congreso de la República. Asume, pues, que con él, hasta ahora, no ha pasado nada. Como que no ha pasado nada tampoco con Rodolfo Orellana, quien, dicho sea de paso, lleva ya 64 días sin ser capturado. Más de dos meses, señor ministro, por si acaso. Pero vamos a otro tema, hablando también del ministro Urresti.